Los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública acudieron al llamado de auxilio realizado por parte de una ama de casa en la colonia El Alacrán, misma que solicitó a los elementos el arresto de Dulce Jocelyn Romero Castro, de 20 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento Nuevo Durango 2. La denunciante la señaló que la hoy imputada es su propia hija, que al llegar al domicilio la agredió de forma verbal para después golpearla, presuntamente por viejos problemas familiares, por lo que fue trasladada a los separos municipales donde la turnaron ante el Ministerio Público. Gracias por ver el video.